Buenos días desde el suroeste de España, el suroeste de Extremadura. Aquí andamos otro año más buscando unos gurumelitos a ver cómo se nos da el día. Estamos a mediados de marzo y esperemos que se pueda acoger algo. Vamos a ello. No me digáis que, fíjate tú, fíjate cómo ha levantado el suelo, pero fíjate, fíjate el pedazo de bulto y de grieta que hay ahí, lo que no habrá escondido ahí. Voy a utilizar las dos manos, pero espérate, no sé si, nada, ahí ya habrán sacado otro día otro. Pero bueno, voy a cortar porque voy a necesitar las dos manos, porque esto es una bestialidad. Venga, seguimos. Estos son los tres que hemos cogido en los dos agujeros esos. Ahora la mano, tres buenas patatitas o papas, como también le dicen por ahí. Seguimos, seguimos, seguimos. Bueno, los primeros del 2024. No los notaréis, ¿no? ¿Veis el bultito? Se nota, ¿no? Y veis la rajita por arriba. Pues justamente al lado, como siempre digo, otro año más, el hermano. Mira, ahí está el hermano. ¿Lo veis, verdad? Mira, el bultito. Se ve un bulto ahí. Pues, ese es el hermano. Y lo vamos a sacar. ¿Vale? A ver, ¿dónde he puesto yo ahora? Aquí. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a ver. Bueno. Pues, como veis, este es uno bastante buenecito. Vamos a por el otro. Que tiene también buena pinta. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí, ahí. Madrid. Ahí, ¿no vais, verdad? Pues, lo voy a sacar con la mano. Porque... Ahí me pasa a mí que hay uno, hay dos. Bueno, pues algo es algo, los primeros del año. Bueno, seguimos. Bueno, he pillado uno por aquí. No sé por qué. Aquí. Pero estaba podrido. Y lo he dejado dentro. Y ahora está escarbando. Está escarbando por aquí. Y aquí. Ahí hay otro. Vamos a ver. Qué mal se ve con las bichas estas. Vamos. Ya se ve. Otra patacita. Pues ya van cuatro. Llevamos toda la mañana cinco y nada. Pues ya van cuatro. Y vamos a por el quinto. No hay quinto sin cuarto bueno, dicen, ¿no? Bueno, señores. ¿Qué pasa? ¿Lo veis o no lo veis? Me arrimo más. En este caso, desde lo alto se ve mejor. ¿Vale? ¿Lo veis la raja que hay ahí? Bueno, pues voy a soltar esta vez ya el móvil porque quiero sacarlo en condiciones. Está muy fresquito. Son todos bolas. Luego, a leer unas fotitos. Estos son los cinco que hemos conseguido. Los primeros del 2024. Mirad, muchachos. Mirad. Una vez que los he sacado. Qué cosas más lindas. Más bonitas. Las cosas de mi tierra. De Extremadura. Otras dos. Ya van seis entonces. En vez de cinco, seis. Y seguimos con el sexto. Mirad, eso es una piedra. Pero si vas por un lado y no te fijas y pasas de vuelta, pues no lo ves. Pero es que te das la vuelta a ver. Eso. Que no solamente hay que mirar por un lado. Hay que mirar bien. Bueno, pues, creo que van siete ya. Y aquí hemos encontrado unos fresquitos, fresquitos. Muy fresquitos. Muy fresquitos, muy fresquitos. Ahí. Este sí tiene muy buena pinta. Este sí tiene muy buena pinta. Vamos a ver. Vamos a pinchar por aquí. Aquí. Este sí tiene muy buena pinta. Hombre. Hombre, hombre. Mira cómo se pone rosita ya, mira. Vamos a poner rosita. Bueno, pues. Uno bueno a la saca. Bueno, mira. Aquí he encontrado un poco pequeñito. Por aquí. Por ahí era. Y mirad, mirad. Ya lo tengo descubierto, ¿vale? Para que nada más que lo tengáis que ver. ¿Vale? Mira. Qué cosa más linda. Uy, qué cosa más linda. ¿Ves? Bueno, pues nada. Otro la saca. Bueno, como venís. Aquí acabo de coger uno. ¿Vale? Acabo de coger ahí ahora mismo uno. Que es una buena bola. El otro estaba allá. He guardado los otros en el coche. Y aquí creo que hay otro. No lo sé. Vamos a ver. No sé. Ahí. Otra bolita. Otra bolita. Ya va unos cuantos. Ay. Qué suerte estamos teniendo hoy. Bueno, pues esta es la primera tanda. La primera tanda que estamos preparando, ¿vale? De gurumelo. Para congelarlo. Primera tanda. Y luego tenemos la segunda tanda. Que están ahí preparadas. Y listas. Ahora las voy a picar. Y haré lo mismo que con esta. Y luego a congelar en bolsitas. Para tener durante todo el año. Qué ricos. Bueno, chicos. Pues ya hemos estado el día por el campo. Por aquí, por las dehesas de Extremadura. Por el suroeste. Y bueno. Esto es lo que hemos conseguido. Coger. Ahí. Así. Unas buenas papas. Y algunos ya que estaban fuera. Pero bueno. Ahí hay un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho papas por lo menos. Y luego unas cuantas más abiertas. Esto es lo que hay. Desde el suroeste. De Extremadura. Otro año más. Dos mil veinticuatro. Ha sido un placer, chicos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.